Atención, tenemos una información muy importante que tiene que ver con Evo Morales y su visita a Alberto Fernández. A ver, Adrián Ventura, tenés la información. Sí, llega hoy a la Argentina Evo Morales, atención, está viniendo desde Cuba y hoy nos confirman que llega a la Argentina. Recordemos que los hijos de Evo Morales ya hace tres semanas que están viviendo en la Argentina. Evo Morales que estaba exiliado en México, la semana pasada había marchado, había partido desde México a Cuba, supuestamente para hacerse un tratamiento médico. Y ya en ese momento se decía, él mismo lo dijo en una entrevista con Pepe Gilvidal, que no descartaba venir a la Argentina. Bueno, aparentemente entonces se adelantó su decisión o lo tendría previsto para esta semana. Lo cierto es que Evo Morales estaría llegando a la Argentina hoy mismo en las próximas horas. ¿Vos sabés que en algún momento yo pensé que Evo Morales iba a estar, así como estuvo Correa, con sus características, que no son las mismas que las de Evo, en el contexto internacional? Pensé que iba a estar en la asunción de Alberto. Bueno, es que él mismo lo dio a entender. Dijo que se iba a ingeniar y dijo, a ver, la frase era, voy a ver cómo hago para estar en la Argentina. No digo precisión sin la asunción, pero él manifestó claramente la intención de venir a la Argentina. Estamos en línea con el canciller Felipe Sola, Lorena. Sí, buenos días, Felipe Sola, gracias por atendernos. No, gracias por llamarme, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos, estamos dando esta información última, ¿no?, de la llegada de Evo Morales. ¿Esto es en el transcurso del día, en las próximas horas? No, acaba de llegar, según mi forma, acaba de llegar a Ezeiza, sí, Evo Morales, entiendo que también Álvaro García Linera, su ex vicepresidente. Bien. Y creo que están acompañados también por una exministra, de apellido Montaña, que viene con ellos, y no sé si un ex embajador en la OEA también. El canciller, ¿está viniendo para radicarse en la Argentina o viene para, nada más que como visita con Alberto Fernández? No, viene para quedarse en la Argentina, supongo, porque la condición con la que entra es la que le he concedido yo anoche a cinco ciudadanos, entre los cuales están Ciudadanos Bolivianos, entre los cuales están Evo Morales, su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaña, que mencioné, y el ex embajador en la OEA. Estas cinco personas pidieron asilo. O sea que se queda con caridad de... Yo les quiero, les explico algo, si me permiten. ¿Cómo no? ¿Se oye bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Sí, no, les he dado asilo para que entren al país, pero ellos están firmando ahora al entrar el pedido de refugio, que es una condición diferente del asilo. Sí. Cesa la condición de asilo en cuanto tienen la condición de refugiados. La condición de refugiados la dan interior interior, se la va a conceder, supongo, en pocas horas, y está normada. Es una ley argentina con una norma. En cambio, el asilo no tiene normas. ¿Está clara la diferencia? Perfecto. Sí, sí, entonces... Si la norma de asilo no está reglamentada. Va a tener todas las garantías de refugiados. ¿Por qué? Porque no debe estar reglamentada. En cambio, la otra la puede pedir. Solo una persona que esté ya en el país puede pedir la condición de refugiado. Y va a tener todas las garantías de refugiados. Solicitado a ellos. Exactamente. O sea que viene a quedarse en calidad de refugiado de la Argentina, con todas las garantías. Él va a seguir haciendo política en su país, desde acá, desde la Argentina. ¿Qué es lo que les manifiesta a ustedes, Evo Morales? Después les voy a... No hemos hablado, yo había hablado solo con García Linera ayer, para contarle esto como lo va a hacer. Porque le estamos llevando las cartas de pedido de refugio. Bueno, nosotros queremos que la condición en la que estén sea una condición que tenga un reglamento. Y por eso van a pasar a ser refugiados. El reglamento exige una serie de pautas, ¿no? Dónde van a aplicar domicilio, etcétera. Y sí, nosotros queremos... Evo Morales, el compromiso de no hacer detallaciones políticas en la Argentina. Y yo supongo que las razones de los cinco que han pedido asilo están vinculadas a parientes y amigos que hacen en la Argentina. Que no tenían en México. Los que vienen de México, porque algunos otros ya están en la Argentina, algunos de los cinco comisiones. Estaban de antes, es decir, entraron desde Bolivia. Y parentescos, amigos, etcétera, y cercanía con Bolivia. Entiendo. Cuando puedan entrar a Bolivia, entraron a Bolivia. En ese momento no creo que no... Canciller Solá, ¿él no va a poder hacer declaraciones en la Argentina sobre asuntos de Bolivia tampoco? No, pero eso es más que nada una convención política, personal, ¿no es cierto? La verdad es que, digamos, el grado de libertad que pueda tener es una cosa. Y el grado de compromiso político que va a tener es otro. Bien. La verdad es que en un rato le voy a decir si esa condición está expresamente escrita o no. Pero más allá de eso, es una condición que nosotros le pedimos en su condición de refugiado, ¿no? Felipe, entiendo que Evo Morales elige la Argentina. Porque él desde que, primero que nada, él agradece desde México toda la gestión que hizo Alberto Fernández porque dijo, me salvó la vida, hubo un momento que yo no podía salir del país y todos sabemos, todas las gestiones que hizo a nivel telefónico con otros líderes políticos para poder sacarlo de Bolivia. Y que él también tenía voluntad. Así como mandó a su familia, él quería venir aquí, ¿no? Obviamente se necesitaba el cambio de gobierno para poder hacerlo. Sí, él se siente mejor acá que en México, no está lejos. Estaban a sus dos hijos que estaban acá. Claro. Estaban en situación de estudiantes universitarios. Ellos llegaron en esa situación porque no estaban acá antes. Pero esto comenzó hace un mes y pico cuando nos dimos cuenta que si tanto México como la Argentina, en este caso la Argentina a través del presidente electo, porque él pidió asilo en ese momento y el presidente Macri en ese momento no se lo consiguió. Si no nos ocupábamos de ir rápidamente, podía correr peligro de su vida. Y si corría peligro de su vida, además de una vida humana, iba a correr el sangre en Bolivia, en nuestra opinión también. Sí, sí, sí. Claro. Respecto a Bolivia, ¿ustedes desconocieron o aceptan el régimen actual político? Porque hasta ahora la Argentina tenía una actitud neutra, no lo había rechazado al gobierno actual. No, el gobierno anterior tuvo una actitud que fue cambiando. En ningún momento formalmente reconoció al gobierno de Bolivia, pero en su último discurso el presidente citó la necesidad de hacerlo, pero él no lo hizo. Nosotros no lo vamos a hacer, no reconocemos al gobierno de Bolivia, pero sí hacemos votos y trataremos de no poner el más mínimo paro en la rueda, sino más bien ayudar para que las elecciones lleguen lo antes posible. ¿Ustedes creen que el gobierno de Bolivia es usurpador del poder? ¿Cómo lo calificaría? ¿No prefieren no calificarlo? No, yo diría que es un gobierno de facto, pero no usaría otro adjetivo. Porque un gobierno puede ser de facto y tener apoyo interno de una parte de la población, ¿no es cierto? Sola, ¿hoy se va a reunir Evo Morales con Alberto Fernández? No, no está previsto. No está previsto. A lo mejor alguien llamó a Telefónico, no lo sé. Pero están muy agradecidos. Así me lo manifestó ayer el ex vicepresidente, ¿no? Sí. Desde México. Quiero decirle que la condición del refugiado es la de respetar la Constitución, ¿no? La Constitución Nacional, la ley y el reglamento vigente, ¿no? Y todo lo que se llama medidas que se adopten para el mantenimiento de la orden público. Así dice la reglamentación. Sí. ¿Él va a estar viviendo con su familia en algún lugar en especial? Digo, con algún tipo de custodia. ¿Algunos refugiados políticos no sé si lo requieren, otros no? No nos ha pedido hasta ahora custodia. No sabemos dónde va a radicar su residencia. Lo va a tener que comunicar en el pedido oficial de refugio. ¿No es cierto? Un refugiado es una persona que está fuera de su país o que tiene temores fundados, digamos. ¿Me escuchan bien? De ser perseguida por distintos motivos. Por raza, religión, por pertenencia a grupo social, por opiniones políticas, por nacionalidad. En fin. Por esos temores, digamos, necesita protección, ¿no? Y no puede tenerla en su país. Esa es la condición de refugiado. Hablamos con el presidente Alberto Fernández. En su discurso inaugural, el presidente había hablado sobre la necesidad de unir la región. Ahora hubo un gesto por parte de Jair Bolsonaro para que Fernández visite Brasil. En una región convulsionada, ¿este gesto cómo se va a leer, Canciller? Viste, vamos avanzando de a poco, pero con esperanza. Ha sido muy importante que viniera el vicepresidente de Brasil, el general Mourado, que estuviera presente en los actos del día 10. Lo recibimos con alegría porque pensamos que no venir nadie, que era lo que se había anunciado, que viniera el vicepresidente, hay un cambio muy importante de actitud que valoramos mucho. Y así se lo alcanzamos a decir en el saludo al general Mourado. Antes había venido el presidente de la Cámara de Diputados con varios diputados de distintos colores políticos. Allí se llevan bien, entre los gobiernos de oposición. Eso es lo que nos comunicaron. Creo que fue un buen antecedente esa visita de cuatro días antes de diputados. Y el presidente de la Cámara de Diputados tuvo una actitud muy colaborativa en ese sentido. Así que tenemos esperanza de ir regularizando desde el punto de vista político, porque en lo demás no hay problemas. La situación entre Brasil y Argentina debe ser la mejor posible. Somos hermanos y hace tiempo, hace 30 años, que somos socios además. Solá, en los últimos días hubo ruido con un funcionario norteamericano que se terminó retirando antes de que asumiera Alberto Fernández. Después tuvieron un almuerzo donde intentaron limar las perezas. ¿Cómo está ahora la relación con Estados Unidos, que se había quejado de que no sabía que venían algunos invitados a la Argentina y le molestó la presencia de Rodríguez, de Venezuela? Y también aprovecho para preguntarle si se habló de Evo Morales en esa reunión. El almuerzo que tuvimos ayer a las 14, con una reunión previa a las 13, en la que estuve yo acompañado de Jorge Arguello, que va a ser embajador en Estados Unidos, y también del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que es Gustavo Vélez. La persona más importante es el subsecretario Cossack del Departamento de Estado, que es un veterano funcionario, que es el que, digamos, después del secretario de Salud, que vino, estuvo con el ministro Gimés González García, nos saludó en la Casa de Gobierno y después se volvió, que era el jefe de la delegación, y el segundo era Cossack. Nosotros, obviamente, tomamos nota de la actitud de un funcionario que se fue y se enojó, pero eso no, digamos, nos comienza a decir que estuvimos reunidos varias horas y almorzamos juntos, y estuvo todo el personal de la embajada, el embajador y todo su equipo, más el subsecretario de Estado Cossack. Bueno, obviamente que sí que hubiéramos preferido que, en caso de tomar una decisión personal de irse y no la hiciera pública o no la comentara con la prensa. Pero, por lo demás, tuvimos una reunión muy... Más que amable, una reunión positiva, se habló de todo, por supuesto, al final las reuniones no son positivas. Felipe Solá, Canciller, muchísimas gracias por confirmarnos la presencia de Evo Morales aquí y en un minuto nada más ya su condición de refugiado junto a otros miembros de su equipo de gobierno cuando estaba de presidente en Bolivia. Gracias. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias.